Saludos a todos amigos y señores, muy buenos días, tardes o noches, estoy contiendo que ahora se encuentren observando, bien chicos, otra partida de StarCraft 2, Hell of the Sword, en busca del cáncer perdido, tenemos aquí al representante, en la esquina inferior derecha del mapa, él es, Gritz Lifer, su contrincante en la esquina superior del mapa, tenemos aquí al representante de las piezas azules de Terran, duelo de colonias, TBT, tenemos aquí a Marte, bien señores, una partida bastante estándar, no, corrijo, un Bunker 1, Tarra Torres en Naga, ok, esto puede ser un rush, puede ser un rush de marines, dado que no tiene 38 trabajadores, no está sacando más, no sé, especialmente sacamos, parece, y ya señores, ahí viene un proxy fábrica, LOL, ok, donde está colocando el proxy fábrica, y para su más mala suerte, viene justo pasando un PC, así que lo va a ver, con la torre de Naga lo va a ver, de hecho ya lo tiene completamente identificada, las estructuras, y Marte tomando ya su gas, un Rax adicional, y produciendo a veces, que es de momento lo que cualquier persona común y corriente haría, pero ya se dio cuenta de ese tipo de masofia que él está intentando hacer, y por eso su segundo Rax adicional al que ya está en construcción, y yo creo que simplemente va a viñar con uno o dos trabajadores del gas, mientras tanto, el BSE indagando en la base, y se dio cuenta de, bueno, un Rax adicional, muy pocos trabajadores, que ahora sí está, cuánto está empezando a colocar más trabajadores, es Slipers, no vamos a dejar el Slipers solamente, y ya se devuelve, logra ver que hay doble Rax adicional, salva el que está acá, sería un total de 3 Rax, y salva el BSE, LOL, OK, se alcanza a salvar el BSE, y se vio en un Bunker, para intentar defender todo este tipo de cosas, y señores, esto va a estar bueno, esto va a estar muy, pero que muy bueno, ya vieron un depósito de suministros para intentar tapear esta zona de acá, pero el reactor va a ser retrasado por la cantidad de gas que está sacando, obviamente porque se quedó bloqueado, y no hay producción de Marines actualmente, mientras que suponente también está en las mismas circunstancias, también está bloqueado, pero tiene un total de 3 Rax, así que es un Rax más de lo que posee, y ya se meten directamente sobre el Bunker, van a empezar a servir Marines, la fábrica está prácticamente al 20%, no va a servir mucho a esta altura, y se viene, no me lo puedo creer, oh my god, se vienen todos los trabajadores a ayudar a los Marines para intentar entrar, esto es realmente un olín, y señores, esto se viene bueno, se viene pero muy, pero que muy bueno, vienen los Marines, oh Dios mío, no me lo puedo creer, oh my god, van todos los Marines y todos los VCs hacia esta zona de acá para intentar entrar, pero no, ¿qué es lo que tiene Marta esta? oh my god, no, cierro el Bunker, cierro el Bunker, y oh, se están lanzando todos los trabajadores sobre el Bunker, los Marines también, los Marines que es el Bunker de la Muerte, señores, tiene más skill que de... oh my god, es que esto realmente es impresionante, oh Dios mío, no me lo puedo creer, partió todos los trabajadores, puede intentar hacer un olín y le dice, ¿lul? ¿qué fue eso? que alguien me explique qué carajo fue eso, y se quedó simplemente con... dos trabajadores, y tres racks, y cero de mineral, tiene dos trabajadores acá, tiene cuatro más líneas en total, no tiene producción para intentar seguir sacando alguna cosa más, mientras tanto Marte tomando su puerto estelar, colocando el laboratorio tecnológico, puede que se lo dé al puerto estelar para intentar presionar con Banshees, y... se viene ya al segundo depósito, y... bueno, Slifer no tiene nada que hacer a esta altura, no hay nada que pueda hacer, o sea, las molas le van a ayudar durante un tiempo, pero no va a poder volver a la partida así de fácil, y... señores, yo creo que esto es GG, sí señores, un tira el GG, no dice ni siquiera GG, y... el Bunker de la Muerte, oh my god, es que esto realmente fue impresionante, realmente fue muy cómico, si esos marines salieran del Bunker, habría que ver cuántas muertes hicieron cada uno, pero para poder haber matado casi todos los BSS, que solamente llegaran dos, esto realmente es muy, pero que muy cómico, bien señores, esta ha sido la repetición del día de hoy, espero que les haya gustado mi narración, un saludo muy grande, y nos esperamos viendo en nuestra próxima edición, ¡hasta la próxima!